Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaco Online vamos a continuar con nuestro último episodio de Far Cry, Primer, y estamos pasando por una granada de mamuts, vamos a ir a capturar la segunda bestia grande, en el episodio anterior pasamos a este hermoso tigre, si no me equivoco, así que en este vamos a cazar al oso, estos como que se podría decir animales grandes fuertes y como mejores, como que los mejores, perra, que momento, como me agarró eso, ese mamut está loco, concha tu madre, cazar un mamut, en serio es muy difícil, son muerdos, son muy muy rudos, así que comprenderán que hay que tener mucho cuidado, si no queremos morir, no sé, no sé cuántas vidas le quede, wow, quisiera que no me mate, pero ya no depende tanto, esto, se ve que no depende tanto de mí, wow, veremos si es que lo puedo matar, o no lo podría haber dejado ahí, pero, El tipo este está que todavía vive Creo que me va a matar chicos Es muy peligroso Ok, logré matarlo Un montón de tiempo matando a este tipo hijo de perro Se murió porque obviamente lo mató el mamut Voy a intentar hacer esto no tan lento Veamos qué onda porque la verdad que... No lo sé... Hace poco ha salido un juego de la vida de los youtubers La verdad que me lo he comprado y veremos De qué tal es... Definitivamente lo voy a grabar y todo así que... Como les digo veremos qué tal es Aún no sé... Pues... Les comento o sea... De que tengan una idea más o menos de lo que pretendo grabar después Igual tengan en cuenta de que... O sea me voy a demorar porque... Grabar un juego igual es complicado Mientras... Intentas grabar otros... Es poco a poco entonces... Vamos a ir avanzando en lo que más pueda... Eh... En el paso del tiempo... En el paso del tiempo... Entonces ya... Nos pedían ayudar a matar a las bestias... Ya las he matado... Y ahora... Se fue... Bueno no vamos a perder tiempo con eso... Voy a... No sé si es arriba... O bajo el agua la verdad... No... Creo que es arriba... Entonces... Yo creo que dentro de mi vida... En Far Cry... Eh... Solamente he matado dos mamuts... No he matado más... Ya que son animales muy complicados de matar... O sea... Sinceramente... No es fácil... Te gastas mucho... O sea... Muchas armas... Muchas cosas... Intentando matarlo... Eh... Y son muy peligrosos... Muy peligrosos... Muy peligrosos... De un golpe... Ya vieron lo que es... Lo que hace... De lo que es capaz... En realidad... Eh... En pocos segundos... Te tritura... Allá atrás tengo mi dron... No se ve porque está durmiendo en este momento... Y... Si ven la jaula es porque... Es una jaula bien grande... Donde está mi dron... Eh... Y está libre siempre... Pero... Se ha costado dormir... Ya en algún episodio... Se los voy a mostrar... Eh... Lo tengo ahí... No piensen que es cruel... Porque... Suelen dormir 8 horas... 9 horas... Suelen dormir mucho tiempo... Eh... Y solamente están activos... 3 horas al día... Así que ahí lo dejo... O sea... En realidad... Dejo que él haga lo que quiera... Eh... Lo dejo ahí... Y él... Él ve si entra o sale... De su jaulita... A veces está fuera... A veces se mete y se escote... Varía mucho chicos... Ya como se los digo... En algún episodio se los voy a mostrar... Eh... El oso está acá... Este es... Una mierda... La verdad... Porque... Tenemos que buscar... Cómo llegar... Hay una... Hay una casa... Aquí ya enseñé... ¿Qué? 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 Ahí por ejemplo había ese... Que yo no lo vi... Cuando venía subiendo... Eh... Yo creo... O sea... No sé por qué pienso... O siento... Que... Ah... Ya lo vi... Entonces está acá... No era necesario... Subir... Entonces... Esperemos... Generalmente... En este tipo de misiones... Uno se puede demorar mucho... Dependiendo del animal... Eh... Pero... En matarlos... O en capturarlos... Te puedes demorar muchísimo... Así que la idea es... Tratar o aunque sea... De hacerlo lo más rápido posible... Eh... Eh... Dentro de las posibilidades que hay... Eh... Dentro de las posibilidades que hay... Y tuvimos que... Seguirlo y todo... Un tema bien difícil... Entonces... A ver... Que hay que investigar... Me parece que esto es un error... Porque no te muestran la cabeza... Eh... Si... Si... Es un error... No tengo cabeza... Me cortaron la cabeza... Eh... No... Entonces... Al parecer... Está más lejos... De lo que creemos... La verdad... Cacería señor de los bestias... Lo sé... Entonces... Me dice que... Suelen dejar pistas... Miren... Un cocodrilo... Entonces... Si no... Lo hacemos... Nos va a matar... Eh... Y esa es la típica del cocodrilo... Creo que he tenido tres ataques de cocodrilo... En todo el tiempo... Que llevo jugando este... Juego... Eh... No son mucho... La verdad... Para la cantidad de peligros que hay... O que tenemos... Eh... Entonces... Necesito rastrear... Unισvol golf... Lo har coasterar es el ffa... Eh... Entonces... Tenemos que ver que... Intrusos... Entonces... Vamos a ver... A ver que onda... No me voy a preocupar tanto por ello, porque la verdad que siempre hay por todos lados y lo que me importa a mí más que todo es encontrar al oso y capturarlo, como un maestro Pokémon así igualito. Comprenderán de que no va a ser tan fácil. Y hay que ir investigando las zonas. Entonces... La idea es esa, tratar de matarlos. Y acá hay algo. Hay algo que no tenía nada que ver con la misión. Cemento Wenga. Entonces necesito que se corra de ahí un poco. Sinceramente creo que nos vamos a pasar un poco. Nos vamos a pasar un poquito del tiempo porque ni siquiera hemos llegado al oso. Y cortarlo sería la verdad que no sé, no creo que sea lo mejor. Vamos a grabar completamente este episodio hasta que lo terminemos. Suelo hacer episodios de 15 minutos como ustedes siempre lo han visto. Pero... En este tipo de casos habría que hacer una excepción. Tratar de... De no alargarlo demasiado tampoco, pero... Completar el objetivo. Y aprovechar de recoger un par de palitos. No, no vienen, no vienen nada mal. Y... Como ya conocemos, como en la gente que vio el episodio anterior... Se colocan trampas. Y esas trampas... Ayudan a que el animal no se vaya, no? ¡ imperio! ¡Wmandela! Unos ar chatele. ¡Oh! ¡Gracias! Hola! No tengo nada de eso, unas pieles, un poco de miel, es como el lugar perfecto para el oso. A mi punto de vista, claro, hay miel, hay bosques, o sea, es como un lugar perfecto para aquel que esté acá. Bueno, voy a utilizar las trampas. No sé si sirva, la verdad, porque varía mucho para que el lado se mueva el animal. Pero... No sé si sirva. No sé si sirva. No sé si sirva. No sé si. Es un oso. Eh... Es un oso grande. Si se pueden dar cuenta. No sé si sirva. no sé cuál sería más fuerte la verdad si él o mi tigre vengala siempre siempre la segunda acción es que él corra hacia la cueva y uno tenga que perseguirlo para capturarlo y ese es siempre así ojo no no va a cambiar o sea ahora tengo que encontrarlo y tirarle el cebo tengo que tirarle el cebo y eso sería como por decirlo de alguna forma ya no tengo madera y me gustaría un poquito seguir el Lord Lord ahí está se defiende para acá yo no sé exactamente exactamente no sé exactamente no sé cómo funciona ¡Suscríbete al canal! Guau mierda Entonces lo voy a intentar Concha su madre, viene para acá Viene por mi, o sea Viene por mi Entonces voy a Creo que este ha sido peor que el otro Me pareciera que si ha sido peor que el otro No sé Y por acá no es Tengo que intentar Atraparlo, pero Hasta el momento no me ha dejado, o sea Simple y llanamente No me ha dejado Me dice derrota al gran oso gris Parece que son tercera Es como una tercera etapa de la misión Yo no sé Yo no sé si No sé si Doma al gran oso gris Me dice Doma al gran oso gris Me dice O sea, este oso No... Este oso como que no... Con las carnadas no... No lo veas No lo veas a lograr domar, por decir Entonces chicos, eso va a ser por el día de hoy Hemos logrado una misión Así que nada, ya saben Suscribanse acá arriba TGNXV Comenten bajo el Saben que bajo el Uniquísimo del equipo Le hacen click Les vayan directamente a TGN Desde ahí Pueden comunicarse sobre ellos Ver si es que los aceptan En el equipo Si así fuera el caso Chicos, ya saben No firmen de inmediato Le dan el contrato Asegúrense de que realmente estén contentos Juro que ustedes desean Y eso Los veo recientemente en otro episodio Cuídense